Aparte, el presidente Donald Trump firmó el paquete de gastos, el cual asciende a 1.4 trillones de dólares. Si ahora es con T, ya dejamos la B al lado. Ahora es trillones de dólares. Para de esta forma evitar un cierre temporal del gobierno federal, justo en vísperas de la Navidad. La administración Trump busca incluir en dicho paquete la cantidad de 6.8 billones de dólares para el muro. Sin embargo, el Congreso solo aprobó 1.4 millones de dólares para el muro fronterizo. No obstante, en este nuevo presupuesto, el presidente Trump podrá trasladar fondos de otros proyectos militares para que sean invertidos en la construcción del muro fronterizo. O sea, al final va a ser lo que le pegue la gana con el dinero. Así se la pongo. El congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar, dijo estar en desacuerdo con este paquete de gastos, pues afirma que no es efectivo, sino solamente un símbolo. Pero el mensaje que manda es hoy, tenemos el muro, tenemos la Guardia Nacional, militar allá, dando como si están ahí con armas, que no es correcto. Tenemos las carpas, tenemos el barbed wire y es puro símbolo, es puro visual y es lo que él hace un buen trabajo. ¡Wow! El congresista Cuellar reconociendo que hace un buen trabajo Trump en cuanto a símbolos. Eso sí es una noticia. De acuerdo al congresista Cuellar, las carpas que funcionan como cortes virtuales para personas que buscan asilo político aquí en Estados Unidos, también han demostrado haber sido un gasto excesivo, pues operan a menos de la mitad de su capacidad. ¡Gracias!